Va a ser una jornada de información y de junta de firmas, vamos a tener el escribano ahí para que todos los que quieran ir con el DNI puedan firmar. Los ciudadanos que pueden participar son todos, pero los que pueden firmar son los que estuvieron en el padrón del 2015, o sea, extranjeros que hayan votado, mayores 18 o de 16 a 18 que ya se han estado en el padrón, todos ellos... En elección comunal del 2015. Exacto, en elección comunal. La iniciativa, la propuesta es prohibir la entrega de tierras y un llamado de licitación con los pasos administrativos correspondientes para dar un poco de transparencia a este proceso que fue tan turbio desde que se arrancó. Hay todo un recorrido que está llevando adelante el proyecto en el Consejo Municipal, en opinión de algunos muy acelerado, en opinión de otros son los tiempos adecuados, en este debate ahí están inclusive los que no descartan que esto se vote en el corto plazo. ¿Qué pasaría si esta votación se produce en el recorrido que ustedes administrativamente o van a estar desarrollando la Junta de Firmas y la presentación de la iniciativa? El proceso que se lleva en el Consejo es paralelo a lo que nosotros estamos generando. ¿Por qué? Porque ellos se tienen que aprobar por doble vuelta, primero tienen que votar, se tienen que aprobar y a los 15 días se tienen que votar de nuevo. Paralelamente nosotros estamos haciendo esta iniciativa popular para de luego llegar a un referéndum, pero por más que eso se apruebe en el Consejo, el referéndum lo que también trata es de la derogación de la ordenanza. Entonces, si bien tenemos la celeridad del momento que estamos viviendo, nosotros estamos tranquilos para poder juntar las firmas y creemos que la ciudadanía va a participar porque es un tema que nos compete a todos. Luis Grossi, hay un conocimiento o está formando parte del tema catedral del debate cotidiano hoy en San Carlos de Bariloche, a pesar de los apuros, a pesar de cómo se ha difundido y demás. O sea, la gente, ustedes entienden, está interesada en participar. Sí, la gente tiene mucho interés en participar porque yo creo que justamente lo que se ve es que este apuro, siempre que nos han apurado es para meternos al perro. Y realmente eso es lo que estamos sintiendo muchos vecinos. Yo estoy en una asociación ambiental, Árbol de Pie, y ya el tema ambiental casi que ha pasado a un costado, porque lo importante es el desfalco que le van a provocar a Bariloche. Ahí ha habido, recorriendo unas partes del contrato original, que indican que si CAPSA cumpliera con el contrato, en lugar de estos 22 millones de dólares que promete como la gran panacea, tendría que estar poniendo como 50 o 60 millones de dólares más. ¿Y esto no lo ven los concejales? Este es el problema que creo que tenemos hoy. Recién lo escuchaba usted decir, nosotros ni siquiera tendríamos que estar haciendo esto. Es que no tenemos que estar haciendo esto. Esto es que estamos viendo una falta de representatividad. Nuestros concejales deberían estar preguntando y reflexionando sobre cada cosa que se dijo en la audiencia pública y no a las apuradas poner respuestas que no responden nada. La iniciativa popular implica el fracaso de la representatividad de nuestros gobernantes. El intendente no tendría que salir a decir esto ya está todo terminado, que ya está definido, porque si muchos vecinos estamos diciéndole que hay algo que está mal, tiene que sentarse, parar la pelota, reflexionar, volver a hablar con todos. Hay abogados, hay arquitectos, hay biólogos, hay mucha gente que sabe mucho del tema que no está siendo tomado en cuenta. Andrea Calaverna, usted considera que están dadas las condiciones a partir de la celeridad y la intensidad que ha tomado el debate sobre el tema para que nadie se oponga, que la gente se exprese en una medida como la que están proponiendo. Yo creo que no tienen que oponerse, o sea, nosotros somos bien claros. Nosotros lo que queremos es la transparencia, lo que queremos es que no se entreguen las tierras, lo que queremos es que no se rife el motor económico de Bariloche, lo que queremos es que se nos tenga en cuenta, que no se ningune, que no se baje el precio de la discusión tratando de explicar que esto es un problema de un partido político. La verdad es que somos un grupo muy diverso, esto no está motorizado particularmente por un partido, somos organizaciones sociales, o sea que la verdad es que creo que hay que seguir hablando con los vecinos, las vecinas y explicándoles todas las necesidades que tiene nuestra ciudad, todas las carencias económicas que tiene y cómo avanzar para que este cerro no solo lo disfrute la gente que tenga que disfrutarlo, sino que la renta que ese cerro deja quede en Obras para Bariloche. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.